A usted, diputado, tiene la palabra el diputado Maximiliano Fibera. Muchas gracias, señora presidenta. Estuve escuchando atentamente las locuciones de mis colegas. Verifique el sonido, diputado, por favor, que no se lo escucha. Hola, hola, ¿me escucha ahí? Adelante, adelante. Muy bien. ¿Hasta cuándo abusarás de nuestra paciencia? No es un concepto que me pertenezca a mí, sino que cito posiblemente al más célebre orador de todos los tiempos, a Cicerón, quien en sus catilinarias, y con este desabrupto, les peta a Catilina, un conjuro manifiesto del Imperio Romano y de él mismo, la siguiente palabra. Bueno, en realidad, permítame el célebre doctor de quien hoy estamos analizando su conducta, utilizar el latín, yo sé que él es muy propio a él y nosotros, en el fragor de nuestro letargo, muchas veces olvidamos algunas frases que son importantes, pero cos que tanden abutere patiente a nuestro, ¿hasta cuándo? Y repito que, con el perdón de él, porque la impertinencia de este simple legislador, miembro de esta Cámara ociosa, pero que puede despertar del letargo a la hora de juzgar a los jueces cuando fue el motivo de analizar su proceder. La esencia de la ética clásica nos ha legado a nosotros una noción de justicia, que es el obrar y el accionar de mujeres y hombres que son justos. Imaginémonos por un segundo, si eso no aplicaría a las mujeres y los hombres que están en el máximo nivel de los claustros de justicia, a jueces de la Suprema Corte de Justicia, de la Corte de Justicia de la Provincia. Un enroque de fallos respecto de amparos presentados por mismos interesados, curiosa manera de ser juez y parte. La legitimidad de esos actos, que es lo que estamos discutiendo hoy aquí, porque este es un juicio político. Más allá de las tan mencionadas referencias que se hicieron acá al apartamiento de normas constitucionales y de normas de toda índole, el artículo 168 y 195 de la Constitución de la Provincia, debemos plantearnos nosotros esta cuestión. Si no es igual para todos, y si no todos somos iguales ante la ley, entonces no hablamos de derechos, estamos hablando de privilegios, de que algunos gozan. Yo personalmente no tengo absolutamente nada en contra de la doctora Sesto y del doctor Cáceres, pero absolutamente nada en contra. Lo que sí no se puede negar es que están encabezando, de muchos años a esta parte, una justicia que está en una marcada crisis institucional, con casos que fueron materia de análisis en los distintos pueblos, en los medios de comunicación. no quiero que en esa clasificación de hombres y mujeres que fueron parte de la justicia entren todos, porque la verdad que nada sería más alejado de la realidad. la cuestión de jurar por una constitución y luego cuestionarla, aferrarse vitaliciamente a un cargo, es decir, hasta que alguien haya dado su último sopro de vida, no es algo que las nuevas prácticas institucionales nos demanden. muy por el contrario. Los tiempos demandan una nueva ética, la de la igualdad y la de la equidad, y despojarla de una vez y para siempre de los privilegios que unos pocos, aún hoy, siguen teniendo, y de los que se siguen valiendo, y que siguen gozando. Yo, es una expresión de anhelo personal, finalmente, espero, que la sociedad catamarqueña pueda juzgar también el accionar de la justicia, no sólo por el propio accionar de los jueces que hoy son aquí juzgados, ni de otros que hubieran incurrido en faltas graves, sino por todas y todos aquellos que dedican su esfuerzo, tiempo y capacidad a impartir realmente y a administrar justicia en la provincia de Catamarca. Catamarca. Reitero que esto, este debate y este análisis se trata de un juicio de índole política, un juicio que se está dando en el ámbito parlamentario, a través del cual nosotros, improvisoriamente, tenemos la atribución de llevarlo adelante y desempeñarlo según dictan todas las normas que así lo determinan. Muchísimas gracias por el silencio, por el respeto y quiero resaltar el alegato que hizo usted presidente respecto de los puntos teóricos y técnicos respecto de los cuales se basa nuestro principal, nuestros principales argumentos y planteamientos para hoy estar aquí atendiendo a esta preocupación generalizada que nos excede a nosotros como órgano legislativo porque somos representantes del pueblo. Muchísimas gracias.